¿Qué onda fruta amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de MySims. Chicos y chicas, estoy revisando las relaciones que tenemos con los Sims que ya hemos invitado a la ciudad y me estoy dando cuenta de que, por ejemplo, aquí Angustias, hay Sims que ya no están, pero que, como pueden ver, dicen, o sea, instalado. Y nos aparece este botón que dice Volver a Invitar a Angustias, o sea, que desde nuestra libreta sin necesidad de que ellos vuelvan podemos traer de regreso a los Sims que no hemos traído, que no invitamos en su momento a que se mudaran o que ya no aparecen en el hotel, pero los podemos volver a invitar. Por ejemplo, Ramón, Ramón, que es el chico gótico, ¿se acuerdan? Que dice Volver a Invitar a Angustias, pero que no es Angustias, se llama Ramón. Ah, qué juego tan... Violeta, Violeta ya vive aquí, ahí está. Tiene una descripción súper larga, ¿eh? Patricio, Sir Vincent, Rogelio, Rogelio es el deportista. Esteban, Elma, Madame Sol, Juani. ¿Juani? ¿Ya cambiamos a Juani? ¿Ya mudamos a Juani? ¿Y ella dónde está? ¿Dónde está? Seguramente están en el hotel, no lo sé. La abuela Ruth, no, la abuela Ruth dice no se ha instalado. O sea, que hay sims que no aparecen de cualquier forma, o sea, bueno, ya entendí más o menos cómo va el asunto. Quiero ver al hotel antes de ir a la casa de Madame Zoe, ¿sí? Creo que sí se llamaba, ¿no? Madame Zoe. Y ver si tenemos a alguien para instalar, pedir cosas de Madame Zoe, ver si ella necesita algo, que yo creo que sí. Y miren, ahí está el chico que queríamos mudar. Hola, pedir que se mude. Ahí ya lo conocemos, lo vamos a mudar al desierto donde está el agua, porque muchos de ustedes así lo pidieron. Y dice, fantabuloso, pececito, fantabuloso, ¿eh? Fabuloso y fantástico, genial. Fantabuloso, pececito, esperaré aquí mientras me construyes una casa junto a la piscina. Debo ponerme más filtro solar antes de salir al exterior. Muy bien, pececito, pues vamos a salir a construirle su casa en el desierto, en la playa. Así es, chicos, junto a Madame Zoe. A ver, si no mal recuerdo, no, de hecho no recuerdo. Ah, ok, ya siguiendo el río. De este lado. Y soy un necio porque no quiero pasar por los puentes, me gusta mojarme los pies, además voy a la playa y vamos a tener un ratito de felicidad. Muy bien, vamos ahora al desierto. Aquí está el deportista que ya no necesita nada, casa de Rogelio, que según el juego nos dice, ya llenaste mucho de decoración, ya no le hagas nada. No, 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 porque este tipo está loco. Ok, ya abrimos esta parte de aquí con el soplete en el episodio pasado. Y aquí es donde se supone que debimos haberlo mudado, pero lo vamos a mudar aquí. Para que tenga el muelle y la playa aquí, que se relajen las rocas. Y bueno, trasladar sin Flipper. Muy bien, Flipper. Oh, miren su casa súper estilo playero. Muy bien, eh. Vamos a poner aquí este y vamos a poner aquí este y vamos a poner aquí, así como que está unida a su casa, ¿no? Entonces vamos a poner un techo de este lado y otro techo de este lado. No, no puedo poner techo aquí, bueno, no importa. Miren su casa con su puerta. ¿Esto qué es? ¿Vean qué bonito es esto? Una foca con... Sí es una foca, ¿no? O un delfín. No, creo que es una foca. Es una foca con una... Abrazando una pelotita, así que... Oh, genial. Vamos a ponerlo aquí. Es fiestero. Ok, muy bien. Ya conocimos a este tipo. Es fiestero. Miren, vamos a ponerle aquí sus delfines, su delfín. Aquí vamos a ponerle... A ver, ¿puedo girarlo? Sí. Muy bien, ahí lo tenemos. No sé por qué no puedo ponerlo al frente. El muñequito va en diagonal, pero también tiene... Oh, me encantan estos muñequitos, eh. Están muy graciosos para su casa. Aquí está Flipper. ¡Oh, genial! Vamos a ponerlo aquí. No, de este otro lado. Muy bien, ahí. Y ahora lo que serían las ventanitas en su casa. Vamos a poner ventanitas aquí, ventanitas por acá. Muy bien. Ventanitas por aquí. Otras por acá. Wow, me encanta, no sé, me encanta construir la casa de Flipper de este tipo. Vamos a poner otra puerta de este lado, que sea como la puerta trasera. Vamos a colocarle más de esto. Ya estamos haciendo su casa demasiado fiestera. Y se va a sentir muy bien. Eso significa que ya no nos va a pedir tantas cosas como otros Sims que tenemos en la ciudad y que les hace falta, pues, renovar su casa de alguna manera. Mira, aquí así y aquí así. ¡Perfecto! A ver, vamos a poner una de estas ventanitas de este lado. Miren qué bonita que está. ¡Oh, ha quedado genial! Ahora, tenemos más objetos y elementos de pared. ¿Esto es fiestero? Sí, eso es fiestero. Que tenga la música ahí, al ladito. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Luces. Necesitan luces, pero... No sé, que la luna le dé luz. Normal. Elementos de suelo. Estos son de suelo y por Dios los puse en los techos. Miren, estos regletes son geniales. Vamos a poner uno aquí. Y otro por acá. Ah, bueno, en el techo. Sí, ahí. Vean. Oh, son geniales. ¿Qué más ponemos? Un gatito. No, eso es... ¿Cómo se llama? Mono, según el juego. Freezer Bunny. Una sirena. Esto es como que más inteligente, pero... Viene bien para la decoración, yo creo. Vamos, ahorita hacemos el recolor, chicos. Esto podría venir bien. Oh, miren. Oh, se ve genial. Vamos a poner así, aquí así. Aquí así y aquí así. Oh, perfecto. Ya, hora de pintar, chicos. Hora de pintar. Vamos a ver qué colores podemos elegir para su casita. Así. De hecho, me recuerda a las casas... Bueno, a los... Sí, a las casas que había en los muelles de los Sims 3 Aventura en la Isla. ¿Quién se acuerda de eso, chicos? Si no juego a los Sims 3 Aventura en la Isla. Bueno, pues les platico. Había casas parecidas a estas. O con este estilo, más o menos. Y se veían bien. ¿Por qué se recetea el color? Pregúntome yo. O sea, no puedo seleccionar más de estos colores que tengo aquí. Oh, wow. Ok, es extraño. O sea, son el mismo. Pero no puedo seleccionar los colores. A ver, vamos a ponerlo así. Porque es como la diferencia de colores, eh, chicos. En realidad son lo mismo. Pero, ¿por qué? What? A ver, no sé. Hay diferencia de colores aquí, chicos. No entiendo por qué. A ver, ahí, así. Bueno, lo vamos a dejar así. No entiendo por qué pasa esto. Pero, bueno, vamos a ver qué nos pide hacer. Listo, ya terminamos su casa. Espero que le guste. Le puse mucha decoración. Me gustó cómo quedó su casa. Es la primera vez que hago una casa en MySims. Algo más padre. La casa de Flipper. Ay, la puse al revés. No, pero está bien. Por una parte está bien, chicos. Porque tiene que entrar por acá. Y además tiene la salida de este otro lado, ¿no? Entonces también podemos entrar. O sea, es lo mismo. Entrar y salir. Tiene dos entradas. Y aquí ya sale directitos al agua. Así que está bien. En parte está bien que lo hicimos así. No me fijé en la flecha del terreno. Vamos a entrar. Quiero ver, quiero ver cómo es su casa. Quiero ver qué decoración tiene. Quiero ver qué nos robamos. Nada, no es cierto. Hola. Sí, necesita cosas. Vean nada más. Oh, es instructor de natación. Oh, sí. Tenemos un instructor de natación en MySims. Y vino perfecto para su casa en el desierto. Mmm, cambia de atuendo. Miren, tiene unas toallas. Tiene una cama. Vamos a ser agradables con él. Primero, darle la bienvenida a su casa. Sí, bola 8. Nos da bola 8. Vamos a hablar con él. Miren, ahí está la sim que nos rompió el corazón. Es DJ Candela. Dice, la casa de la piscina tiene una pinta fantástica. Pececito, ¿podrías ayudarme a dejarla un punto para la gran inauguración de la nueva piscina de Frito Ciudad? Sí, ¿por qué no? Pero necesitas otra cosa. Quiero ver qué es eso que necesitas. Primera norma de la piscina. Guarda tus objetos de valor lejos del agua. ¿Podrías hacerme una taquilla, pececito? Oh, sí. Sí, ok. Sí, sí puedo hacerlo. Este, ¿por qué aparece este objeto? Necesito una escultura. ¿Y por qué me pide una taquilla? Cuatro balones de fútbol y dos cachorros. Tengo los cachorros y no estoy muy seguro si tengo los balones de fútbol. Pero ahorita te los buscamos. Aceptar tarea. A ver, pide taquilla si es una escultura. A ver, hablar. Hacer un poco de charla. Muy bien. Inventario, objetos. Necesitamos, a ver. Tengo balón de pelota de playa. No sé por qué no me pidió cosas de playa. Quiero, los perros. Aquí está, tengo cinco perros, cinco cachorros. No sé dónde los conseguí. No tengo ni idea de dónde los conseguí, pero los conseguí. Y me pidió otra cosa. Balón de fútbol. Sí es cierto, balón de fútbol. No tengo balón de fútbol. Ah, no. Sí tengo seis. Ok. Dice, ¿has estado en el desierto, pececito? He oído que hay todo tipo de cosas enterradas debajo de la arena. Ya, se ha escuchado. Muy bien. Y aquí está ya. Vámonos ahora que está distraída. Vámonos, vámonos. Corran, corran, corran. Porque si no, DJ Candela nos va a estar persiguiendo. Listo. Corran, 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 corran. Aquí no es. Vamos ahora a la casa de Madame Zoe. A ver, aquí. ¿Dónde está la entrada? Aquí, aquí está la entrada. A ver, entrar. Predicciones de Madame Zoe. De Madame Zoe. Oh, bienvenidos al mundo del futuro. El destino dijo que yo entraría aquí. Y dormiría en la cama de Madame Zoe mientras no está. Ay, no, ahí viene. Bueno, el destino no quiso que lo hiciéramos. Hola, Madame. Vamos a hablar contigo. Oh, eso es horrible. Tiki, tiki, tiki. Ay, nos da enfadado. Nos da enfadado y se pone triste. Esta mujer es bipolar. Hablar. Dice, vaya, has venido. Buscas respuestas, ¿verdad? Ayúdame y quizá encuentres lo que buscas. Bueno, por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Muy bien. Estás a punto para tu primer reto, chere. Chere, ¿qué es eso? Para ver. Y además tiene el acento al revés. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Alguien sabe? Póngalo aquí abajo en los comentarios, por favor. Para ver el futuro necesito que me hagas una silla especial. Muy bien. Necesita una silla con 20 serpientes. Esta, no, esta es otra loca. Esta es otra loca como la de los helados, como Roxy. Necesito una mesa de comedor. Necesito una mesa de comedor. 10 muñecos de voodoo y 5 globos oculares. No estoy seguro de tener los globos oculares y ni los muñecos de voodoo. Pero acepto tu tarea. Lo haremos. Ok. Wow. Vaya. Tenemos que conseguir cosas. Muy bien, chicos. Vamos a hacer primero lo de Flipper. Porque ya tenemos las cosas de él. Y después hacemos lo de Madame Soya. Al fin y al cabo ya tenemos la tarea ahí guardada. Nadie más nos ha pedido cosas. Lo cual es... Es padre, está padre. Es por acá. Muy bien. Ya estamos en nuestro taller. Y ya vamos a hacer la escultura de taquilla que nos pide él. Wow, luce interesante. A ver, ¿qué es lo que quiere? Cuatro balones y dos cachorros. Ok, muy bien. Vamos a completar primero esta parte de aquí. Ya tenemos esta parte de aquí. Y nos faltaría... A ver, este no. Porque tiene que ser... Bueno, igual lo podemos poner, creo. Sí, sí lo podemos poner. Pero falta la parte de abajo. La parte de abajo que es una tabla así larga. Ok, es esta de aquí. Y nos faltan dos piezas más. Que son las... Estas cosas. Así. Y... Así. Ok, muy bien. Ya tenemos la taquilla. Ahora dos cachorros. Vamos a pintar con esencia de cachorros. Cuatro balones de fútbol, dijo, ¿no? Ok, son cuatro para los bloques. Cuatro bloques que tenemos aquí. Y los dos de cachorros son para esto. Así que vamos a elegir al cachorro. Ni modo, ha llegado la hora de pintar con perros. Cuatro cachorros. No, dos cachorros, cuatro balones. Ok, a ver. Uno y dos. A ver, ¿así está bien? Vamos a ponerlo así porque va de algo más como con flipper. Quiero ver qué... Qué pinturas tenemos con el cachorro. A ver, esto no es. Muñecotito. Rayos. Nunca lo voy a encontrar. Bueno, no importa. Y ahora con el balón de fútbol. Que lo teníamos hasta el principio. ¿Por qué? Porque no hay una barra deslizante aquí. Tiene que ser por las flechitas. Bueno, no importa. Balón de fútbol. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí está. Ok. Así. ¿Cómo lo ven? Vean, es el mismo color. Nada más que el de abajo se ve más oscuro. Entonces ya es cosa de MySims lo que estaba pasando en la casa de flipper hace rato. Ni modo, ya terminamos. Hecho, lo terminamos. Y quiero ver ahora si tengo lo que me pide Madame Zoe. Objetos construidos. No, tareas. En tareas tengo a Madame. Cosas que necesito. Veinte serpientes. Porque diez muñecos voodoo y cinco ojos oculares. Son muchas cosas. Son muchas cosas. O sea, son tres esencias, pero son mucho de tres esencias. Eso no es serpiente. Eso son resortes. Globos oculares tengo dos. Seis dragones. Esto no es serpiente. Esto es muelles. Esto tampoco es serpiente. Esto es madera oscura. Y no tengo nada. O sea, tengo que buscar todavía a los de muñecos voodoo. Vamos a entregarle lo que sea a flipper. Lo que sea. No, lo que ya le terminamos a él. Pero antes, a salpicar en la fuente. Porque a muchos de ustedes les gusta que hagamos esto. Genial. Ja, 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 ja. Ja, ja. Genial. Muy bien. Ahora, ya nos vamos para allá. Escucho acá música. Escucho que alguien está bailando. Oh, sí, es flipper, de hecho. Así que vamos a unirnos al bailoteo. Y otra vez seguramente va flipper a no bailar. Digo, Dave a no bailar como los demás bailan. Bien, nada más a flipper. Él sí se suelta. Ja, ja, ja. Muy bien. Ok, no sé a dónde van y qué es lo que va a hacer. Vaya, esta vez sí se sueltó un poquito más. ¿Lo vieron? Digo, ya no es lo mismo que antes nada más. Ay, no, aquí no es. Ese es el bosque. Se paraba y... Y no hacía otra cosa. Nada más movía la cabeza. Y ahora ya no, ahora ya movió un poquito más el cuerpo. Como que ya se está librando un poquito. Muy bien. Me encanta el desierto, me encanta el desierto. Miren, tormenta de arena. Y escucho insectos por aquí. Espero que venga flipper rápido porque no tengo su tiempo. Ja, ja, ja. Okidoki, ya estamos aquí adentro. Y espero que venga flipper. Y de hecho vean la escultura de pared que tiene. Flipper se siente sireno. Ondino. ¿Qué pasa? A ver, eh... Dar algo. Aquí tenemos esto. Elige un objeto que hayas creado. Es cultura. Y tenemos una taquilla. O sea, él ya tiene unas pero quiere otras. Y esta está súper chiquitita. Esto creo que es para su cuarto. Así que se lo voy a poner aquí. Más bien parece un refrigerador bien delgado. Gracias, pececito. Ahora tengo un sitio donde guardar mi filtro solar, mis juguetes de la piscina y mis silbatos de repuesto. Disfrútalo. Recompensa. Todos los días son como un día en la playa o en la piscina. Gracias a la tabla de surf favorita de flipper. Arena sintética no incluida. Ok. Flipper ha incluido como extra sus planos favoritos de una bañera y un lavabo ideales para lavarse y quitarse encima la sal marina o el cloro. Nos ha dado dos planos, chicos. Genial. Y ya terminamos. Con él ya terminamos. Ya le dimos sus cosas. Faltaría lo de Madame Zoe, buscar cosas, muñeco vudú y no sé qué cosa. Oh, ¿quiere otra cosa? A ver, ¿qué quieres? Ya que estoy aquí, aprovecha. Pues luego voy a ir y no habrá quien te haga nada. Segunda norma de la piscina, no introducir demasiada suciedad. Necesito algo que mantenga limpia a la gente. Ah, ya veo por qué nos dio los planos. Nos lo dio porque él los quería. Igual vamos a tener que hacerle un fregadero con cuatro tigres y dos girasoles. Y una bañera con cuatro tigres y ocho girasoles. Ok, acepto tu reto. Challenge. Accept it. Yeah. Genial. Ok, vamos a ser agradables. Bola ocho. No entiendo por qué nos da bola ocho. Hay otros residentes que sí nos dan las cosas y ya se hizo de noche. Déjame salir, Flipper. Déjame salir. No puedo hacer tus cosas. A ver si no. Flipper no me deja salir. ¿Dónde está la otra salida? No hay porque así no funciona el juego. Pero, ven. No me deja salir, Flipper. No me deja salir. No puedo salir. Bueno, ni modo. Entonces voy a tener que dormir aquí en tu casa. Voy a tener que dormir aquí. Dormir hasta amanecer. Ni modo. Al menos podemos hacerlo aquí. Y bueno, chicos. Espero que el capítulo les haya gustado. En el próximo episodio vamos a conseguir cosas para la bruja. Digo, para nuestra querísima adivina. Y vamos a hacer las cosas que también nos acaba de pedir Flipper. Ya amaneció y nuestro Sim está súper feliz. Así que chicos, yo ya me despido. Les mando un abrazo. Les deseo la mejor de las suertes. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. Frito amigos y frito amigas. Llegó el momento que habíamos estado esperando. Los saludos al final de cada video. Y en esta ocasión los saludos son para estos frito amigos que tenemos aquí en pantalla. Chicos y chicas, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y por sus comentarios. Y por su actividad a través de las diferentes redes sociales. Y les recuerdo a todos allá del otro lado que si ustedes también quieren aparecer aquí en el patio de los frito amigos. Lo único que tienen que hacer es seguir siendo tan geniales como siempre han sido. Y es lo único que les pido. Y bueno chicos, espero que el video les haya gustado y nos vemos la próxima. Adiós.